El Mundo Paz 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 Gloria 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 En las Venturas Fue Belén donde nació El Salvador de este mundo Prueba de amor de nuestro Dios aunque el amor tan profundo Gloria 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 Nació Jesús En lecho de Paja Dormía Jesús El Mundo Paz El Mundo Paz El Mundo Paz Prueba de amor Prueba de amor de nuestro Dios aunque el amor tan profundo Gloria 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 Nació Jesús Nació Jesús La Navidad La Navidad es sinónimo de amor. Es un momento en que el amor de Dios y de los seres humanos debe prevalecer sobre el odio y la amargura. Un momento en que nuestros pensamientos acciones y el espíritu de nuestras vidas manifiestan la presencia de Dios. La Navidad El Marijal El Marjal El Marjal La Navidad Qué tipo de luz es lo suficientemente fuerte para penetrar la oscuridad? A lo largo de nuestro camino, existen personas que nos acompañan, nos animan y nos dan fuerza para continuar. Así también hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, hacer la diferencia en el mundo, siendo luz para aquellas personas que no conocen su verdad. No olvides recordar que Jesús vino a esta tierra para dar luz, esperanza, amor y libertad. Se oye un canto en alta espera, en los cielos gloria a Dios, no importa, pasen la tierra, cantalas en este Dios. Con los celos alabemos, al eterno rey cantemos, a Jesús a nuestro bien, con el Dios nos liberé. Cantalas en este Dios, en los cielos gloria a Dios, el Señor de los señores, en un giro celestial, a salvados pecadores, firma al cielo original. gloria al cuerpo encarnado, en tu humanidad velado, gloria al santo de Israel, cuyo honor es el Padre. Cantalas en este voz, en los cielos gloria a Dios, recordar imprecisos del Padre. cantalas en este voz, en los cielos gloria a Dios, cantalas en este voz,不行ar. Castalas en este voz, pinesan en este voz, y cortando en este voz de Andrés firme, cantalas en este voz, esp NICK959, ¡Gracias por ver el video! 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 No encontramos en las Escrituras ninguna referencia que nos dé a conocer a nosotros la necesidad de celebrar otro día, como por ejemplo la fecha del nacimiento de Jesús. Amigos, yo quisiera decirles a ustedes que es importante destacar que la fecha relacionada al 25 de diciembre existía antes del nacimiento de Jesús y de la primera venida de Jesús, correspondía al calendario juliano, al solsticio de invierno. Y es allí que los romanos celebraron el día del nacimiento del sol Invictus en ese día. Vale la pena destacar que el historiador Fravicio nos da a nosotros una colección de aproximadamente 136 posibles fechas, de acuerdo a muchos eruditos, acerca del nacimiento del Redentor de este mundo. Por esto, para nosotros los cristianos, hablar del nacimiento de Jesús es importante, pero para los cristianos debe ser más importante hablar de la encarnación del Hijo de Dios. Y al hablar de este tema, podemos hacerlo en cualquier época del año. Sin embargo, como la tradición universal va encauzada a celebrar estas fechas, nosotros como cristianos no tenemos problema para referirnos y para hablar de este tema relacionado al concepto que el mundo entero ha celebrado, la Navidad. Aprovechando el fervor que esta festividad ha desarrollado en muchas personas, yo quisiera en esta hora presentar un pasaje bíblico que nos muestra a nosotros de manera muy exacta a un predicador. Y se ha dado a conocer que es el primer predicador que trajo el primer mensaje sobre el nacimiento de Jesús. Este predicador, un predicador sin precedente alguno, un predicador muy diferente a todo lo que nosotros nos podemos imaginar. Vino en una atmósfera de un aspecto maravilloso, en una atmósfera que reflejaba realmente el gran esplendor de Cristo Jesús. Este predicador tenía como auditorio los campos y las colinas de Belén. También me estoy refiriendo a ese ángel que fue enviado por Dios de una manera tremenda, tenía un grupo de oyentes y ese grupo de oyentes eran unos humildes pastores. Sin embargo, su mensaje era el mensaje más sublime, más poderoso, más maravilloso que todos nosotros hemos recibido a través de los tiempos. Meditemos en este pasaje, pero antes pidámosle a Dios su bendición. Querido Padre, bendícenos al abrir tu palabra y dirígenos al sacar algunas lecciones que nos ayuden en nuestra experiencia y en nuestro compromiso contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ubicarnos en el libro de Lucas, el Evangelio de acuerdo a San Lucas. Y vamos a contemplar este hermoso pasaje y veamos de qué nos habla este primer tema sobre el nacimiento de Jesús. Alguno pudiera llamarlo el primer mensaje de la Navidad predicado por alguien. Lucas capítulo 2, del 9 al 11, dice así el texto. Y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque yo os doy nuevas de gran gozo. Que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Queridos amigos y hermanos, vamos a ver algunas lecciones en este pasaje que vamos a estudiar. Lo primero que quiero destacar es lo que nos dice el versículo 10. No temáis porque yo os doy nuevas de gran gozo. Amigos y hermanos, observe de manera muy cuidadosa las primeras palabras de este primer mensaje, de este primer sermón. No temáis. De hecho, la nueva Biblia en inglés lo dice de una manera muy significativa. Estaban completamente aterrorizados. Pero el ángel les dijo, no teman, tengo buenas noticias para ustedes. El primer mensaje que el ángel le dio a sus oyentes fue, ten confianza. No tengas temor. El primer mensaje de Navidad es un llamado, queridos amigos, a la confianza. Es un llamado a la seguridad. Es un llamado a la tranquilidad. Es un llamado a la serenidad. Es un llamado a la paz. No tengas miedo porque ha nacido un Salvador. El versículo 9 nos dice a nosotros que aquellos pastores, cuando el ángel se les presentó y al verse rodeados de la gloria del Señor, tuvieron gran temor, tuvieron mucho miedo, se espantaron. El Antiguo Testamento, cuando hace referencia a Dios, muchos comentadores y muchos estudiosos de la Biblia dan a conocer que se trata de un Dios duro, un Dios severo, un Dios que se manifiesta con ira. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos a un Dios diferente. ¿Por qué? ¿Será que Dios ha cambiado? ¿Será que Dios en el Nuevo Testamento es diferente al Antiguo Testamento? Y aquí quiero hacer resaltar un concepto muy importante, que no debes pasar por alto. Las teofanías son las manifestaciones de Dios. Las teofanías en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento son las cristofanías, o sea, las manifestaciones portentosas de Cristo Jesús. Por lo tanto, amigos, es interesante que nosotros entendamos que ese primer mensaje, no temáis, era un mensaje importante, porque ellos no debían sentir miedo. De hecho, el hombre por naturaleza teme a lo desconocido. Y los judíos, de manera muy particular, creían de forma unánime, creían de forma completa, que cualquier hombre que contemplara alguna aparición sobrenatural, más tratándose de algo relacionado a lo divino, debían quedar completamente muertos. Cuando vemos al profeta Daniel, casi se muere Daniel, cuando contempló al ángel. Cuando vemos al profeta Isaías, en el capítulo 6, dijo, Entonces dije ahí de mí, que soy muerto, porque siendo hombre que tiene labios inmundos, y habitando en pueblos que hablan inmundicia, han visto mis ojos al gran Jehová de los ejércitos. Isaías cayó como muerto. Este era el concepto. Esto era lo que había en la mente de las personas en aquel tiempo. Y no era la disección ese grupo de pastores que estaban allí apacentando a esas ovejas, cuando ese ángel portentoso viene directamente del cielo con ese mensaje. Por eso le dijo, no temáis. El mensaje del nacimiento de Jesús es un mensaje de confianza. La fe en Cristo, apreciados amigos, ha hecho posible de una manera maravillosa que el hombre hubiese tenido la oportunidad de alcanzar la redención. Él corre el velo de su poder. Y en el tiempo en el cual estamos viviendo, este mensaje cobra significado, porque hemos sido azotados en el planeta Tierra por un virus. Hace un año atrás no teníamos ni idea de lo que íbamos a vivir todos nosotros. Por lo tanto, hay temor, hay angustia, hay sufrimiento, hay dolor, hay desesperación. En muchos países del mundo, incluyendo el nuestro, hemos sido confinados durante todos estos días a nuestras casas, sin poder compartir nuestro amor con nuestros seres queridos, con nuestros padres, con nuestros familiares. Pero apreciado amigo y hermano, el mensaje que trajo ese ángel a la humanidad en aquel tiempo, cobra significado y cobra relevancia en nuestros días. No temáis, en otras palabras, tengan confianza. No debemos temer del futuro, decía la sierva inspirada de Dios en algún momento. A menos que olvidemos la forma como Dios nos ha guiado en el pasado. No debemos temer, debemos gozar de confianza, porque Dios está dirigiendo nuestras vidas y porque Dios nos ha dirigido durante todo este año. Ese mensaje de no temer es un mensaje necesario, porque somos hijos e hijas de Dios. Y a pesar de que el futuro parezca incierto, en manos de Dios no debemos tener algún temor, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí, queridos amigos, ese mensaje era poderoso. No temáis, dice el texto. ¿Por qué? Porque traigo buenas nuevas. Y aquí vale la pena que nosotros destaquemos el segundo elemento. Os traigo buenas nuevas, le dijo el ángel. No tengan temor, porque lo que traigo es bueno. Y el concepto es nuevas noticias o buenas noticias. ¿Cuáles eran esas buenas nuevas? ¿Estás o están a punto de ver la gloria de Dios? Había novedad en ese mensaje. Porque durante miles de años, el mundo había sido cautivo por el pecado. Porque durante miles de años, el enemigo de las almas estaba golpeando a la humanidad. El mundo había caído en una decadencia moral y espiritual muy grande. Pero ahora venía un mensaje de esperanza, un mensaje maravilloso. Venía un milagro producido por el poder del Espíritu Santo. Un milagro se había producido y ahora venía al mundo un nuevo ser. La nueva y la buena noticia es que Dios se había encarnado. Y el concepto y el misterio de la encarnación debe ser una de las ciencias del estudio por la eternidad. ¿Cuán grande y sublime amor el de Cristo Jesús? Sí, mis hermanos, la buena noticia era esa. Y más que pensar en que un niño había nacido, la Navidad más bien nos recuerda a nosotros el milagro de la encarnación. Como dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 23. Llamarás a su nombre Emanuel, cuyo significado es Dios con nosotros. Ese Dios creador, ese Dios portentoso, el que se había manifestado en todo el planeta tierra al crearlo. Ahora, se había hecho carne y había venido a habitar con la humanidad. Se despojó de todo y vino en forma de un niño indefenso, un recién nacido. Hablando de esto, queridos amigos y hermanos, el ángel prometió, Él salvará a su pueblo de sus pecados. No salvará a su pueblo en sus pecados, salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, el concepto de la encarnación es importante que nosotros lo entendamos. Un misterio. Y que el mundo ahora dice, celebramos la Navidad. Pero más que celebrar la Navidad, es celebrar las nuevas buenas del Evangelio. Cristo Jesús, Dios todopoderoso, hecho carne. Nuestro deber siempre debe ser procurar estar en las manos de Jesús. Nuestro deber es ser suyos. Y el deber de Él es salvarnos a nosotros. Qué gran y sublime verdad. El mensaje de salvación. Es unas buenas nuevas. Son las buenas nuevas para cada uno de nosotros. El hombre, por su pecado, había quedado separado para siempre de Dios. Pero en los siglos de la eternidad, tres veces entró el Hijo ante la presencia del Padre y le dijo, si estos llegaran a cometer pecado, yo me ofrezco como garante para venir a morir o para ir a morir por ellos. Y cuando Cristo vino a este mundo, esa fue su gran misión. Salvar y rescatar lo que se había perdido. Él es el supremo puente que une a los hombres con Dios. Por lo tanto, eran buenas nuevas de salvación. Eran las nuevas buenas del Evangelio. Por eso el ángel le dijo, os traigo buenas nuevas. Os traigo buenas noticias. Y yo quiero decirte a ti, querido amigo, una buena noticia. Y la buena noticia que te quiero decir es que Jesús murió por ti. Jesús te ama. Jesús me ama. Las buenas nuevas de salvación. Está el amor de Dios ofrecido a cada uno de nosotros. Jesús nació. Jesús creció. Jesús vivió. Y Jesús murió por ti y por mí para darnos completamente el perdón de nuestros pecados. Esa es la noticia buena de la salvación. Y quiero decirte, amigo y hermano, que aunque este año todo lo que hemos visto en los medios de comunicación, todo lo que hemos visto en las redes sociales, todo lo que hemos visto en la televisión son malas noticias, malas noticias, malas noticias, el mensaje del Evangelio te llega a ti en este momento y el Evangelio es buenas nuevas de salvación. Dios ha estado contigo. Si tú me estás escuchando en este momento y si me estás viendo, Dios ha estado contigo. Dios ha estado con tu familia. Dios ha estado en tu vida durante toda tu existencia. Y este año ha sido un año difícil para todos nosotros, pero estamos aquí. Posiblemente hemos sufrido alguna enfermedad. Posiblemente hemos sido contagiados con este virus maligno. Posiblemente hemos perdido algún amigo o algún ser querido. Pero a pesar de eso, Dios está contigo. Y esa es una buena noticia. Y la obra que Él comenzó en ti, Él no la va a terminar hasta que la perfeccione, si tú y yo se lo permitimos. El tercer aspecto que quiero destacar es que además de no temer, además de traer buenas noticias, ese ángel poderoso venía con un mensaje de gozo. El texto es claro. Un mensaje de gran gozo, como dice el versículo. Ahora, noten bien las palabras que siguen del mensaje angelical. Porque he traído para ti buenas nuevas, pero esas buenas nuevas son de gran gozo. El primer sermón de un ser poderoso, el primer tema del nacimiento de Jesús, el primer mensaje de Navidad, fue un mensaje de gozo, fue un mensaje de algo maravilloso, hermanos. Y ese gozo era un gozo diferente al gozo humano. Palabras enfáticas, palabras exactas, que nos muestran que el Evangelio está dirigido sobre todas las cosas, a promover, a crear, sobreabundante gozo. Y el más grande gozo es el gozo de la salvación. Hermanos, cuando hablamos del concepto gozo, es interesante que la palabra en inglés no es gozo, sino es felicidad. Y la raíz en inglés es hab, y significa suerte. Sin embargo, cuando hablamos de gozo, nosotros estamos hablando de algo que no es perecedero. El contexto humano nuestro para hablar de placer, el placer es pasajero. La felicidad es momentánea. La felicidad es producida siempre por factores externos. Y usted puede ser feliz por un momento, por unas horas, pero de repente esa felicidad es eclipsada por algún problema. Pero el gozo del cual la Biblia nos habla aquí en el mensaje de este ángel, es un gozo diferente, es un gozo divino, es el gozo del cielo inmensurable, grande en su tamaño y eterno en duración, glorioso en contenido. Eso debe ser destacado en nuestra vida. Ningún otro gozo es verdadero, solamente el gozo de tener la presencia de Dios. Y cuando hablamos de gozo, el gozo es producido por una relación interna, por una comunión intensa, por un relacionamiento que yo tenga con Cristo Jesús. Para una persona que vive el gozo y la salvación, aunque vengan pruebas, aunque vengan problemas, aunque vengan sufrimientos, aunque vengan vicisitudes, la persona tendrá una actitud de servir a Dios, una actitud de entrega a Dios. Eso es lo que el texto nos quiere decir a cada uno de nosotros. Hay quienes proclaman gozo y el mundo, en este tiempo de fin de año, el mundo busca el gozo, el mundo busca la felicidad. Y muchos hermanos buscan en el nacimiento del Mesías, en la Navidad, pero no buscan el gozo santo y puro de ese nombre tan poderoso, Emanuel, Dios con nosotros. Y quiero decirte que el gozo de la salvación está expreso y está ofrecido para cada uno de nosotros. Para nosotros los cristianos, el hecho que debemos entender es que Dios vino a morar con nosotros. O sea, Dios pudo haber escogido cualquier mundo que Él ha creado para morar con Él, pero Dios vino a habitar con nosotros, se hizo hombre y por los siglos de la eternidad, en su ser, llevará las marcas de su humanidad, en sus sienes y en sus palmas y en sus costados, por amor a ti y por amor a mí. Por lo tanto, debemos gozarnos en Dios porque decidió por la eternidad ser uno como nosotros, en todo el sentido de la palabra, pero sobre todo, sigue siendo Dios 100%. Queridos amigos, la encarnación de Cristo fue la única manera de promover un acercamiento del hombre pecador con el Dios Santísimo. Por lo tanto, ese mensaje de ese ángel para esas personas fue un mensaje poderoso, fue un mensaje de esperanza. No temas, porque aquí que traigo buenas nuevas, pero esas buenas nuevas, esas noticias del Evangelio eterno, esas noticias deben provocar gran gozo. ¿Por qué el gozo de Jesús es una buena noticia? Porque dura para siempre. Entendemos esto nosotros cuando estamos en su presencia. Pero amigos, quiero decirles que el mensaje de Navidad o el mensaje de nacimiento de Jesús es un mensaje de gran gozo. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de todas las profecías, miles de profecías que apuntaban a la venida del Redentor del mundo, del que iba a liberar a este planeta tierra de la esclavitud del pecado. Y Cristo vino, y Cristo murió, y Cristo resucitó, y hoy Cristo está a la diestra del Padre intercediendo para que tú, para que tú, apreciado amigo, puedas abrir tu corazón y darle la cabida al Espíritu Santo a morar en ti. Miles de personas que encontramos en la palabra de Dios temas maravillosos, pero encontramos el real cumplimiento del advenimiento de Jesús. Esas promesas no solamente eran para las personas de antaño, quien duda se gozaban de esa esperanza y consuelo en las palabras de Dios. Jesús vino por primera vez, pero Jesús volverá por segunda vez para salvarte a ti y a mí. eso debe provocar gozo más que felicidad, más que placer. No, la felicidad no tiene lugar aquí ni el placer. Estamos hablando del gozo de la salvación. Con el nacimiento del niño de Belén podemos nosotros asegurar con mucho gozo que Dios está cumpliendo todas, absolutamente todas las profecías y promesas de bendición para la humanidad. tenemos que decir gloria a Dios por eso. El verdadero gozo puede ser tuyo. El verdadero gozo puede ser mío. Ese verdadero gozo está a disposición de todos los seres humanos siempre y cuando tú quieras abrir tu mente y tu corazón a Cristo Jesús. Recuerden, en una ocasión de camino a Hexemaní, Jesús habló en el libro de Juan el capítulo 16 y el versículo 22 de un gozo que nadie os quitará. Ese gozo fue el que vino a promover ese ángel y ese gozo es que debemos promover cada uno de nosotros ya que vamos a encontrar una paz interna que va a ser poderosa para ayudarnos a salir adelante. Entonces, cuando vivamos el gozo de la salvación se cumplirán perfectamente las palabras que allí el relato dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad y paz para con los hombres. Hermanos, y quiero finalizar con el último concepto en esta oportunidad. Además de que no debíamos temer, además de que veníamos, venía el ángel con un mensaje de buenas nuevas que producían gozos, el texto bíblico nos dice a nosotros que era un mensaje para todos. Vea lo que dice el texto de ese ángel en ese primer mensaje sobre el nacimiento del Hijo de Dios. Será para todo el pueblo. Si bien es cierto que los eruditos bíblicos y que los comentadores bíblicos pueden aplicar correctamente la palabra pueblo al Israel literal de Dios, también es cierto que cuando el ángel dice todo pueblo se está refiriendo a toda la humanidad, a todos los pueblos, a toda la tierra y eso no puede ser pasado por alto porque este mensaje no es exclusivo para un determinado sector religioso. Este mensaje es de manera muy atinada para el mundo entero, para todo el que cree en Cristo Jesús, para todo aquel que quiere ser salvo, el mensaje es un mensaje que incluye a muchas personas y eso tenemos que destacarlo. Hermanos, la verdad es que ese niño que nació en Belén y que fue recostado en un pesebre fue el Salvador pero no sólo para una nación sino para todo el mundo y dice la palabra porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3 16 que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna. Alabado sea Cristo Jesús por eso. Cuando la multitud de las huestes celestiales dijeron en la tierra paz buena voluntad para con los hombres no se referían a una nación específica ni a una raza en particular ni a una religión ni a una iglesia específica. Esta expresión era una expresión inclusiva que agarraba de manera ilimitada a todos los seres humanos. Sí, mis hermanos, el mensaje del nacimiento del Hijo de Dios o el mensaje que ese ángel predicó en esa ocasión con el auditorio de esos pastores con el coro angelical ese mensaje era para toda la humanidad especialmente para aquellos quebrantados de corazón especialmente para aquellos azotados por algún vicio especialmente aquellos que han perdido a sus seres queridos especialmente para aquellos ciegos espirituales especialmente para aquellos cautivos del pecado especialmente para aquellos que han sido esclavos del miedo con esta pandemia que estamos viviendo especialmente para aquellos que están viviendo en el error especialmente para aquellos pobres y sobre todo para los oprimidos del diablo este mensaje era un mensaje de salvación era un mensaje de buenas nuevas era un mensaje de alegría de gozo pero gozo de la salvación pero ese mensaje era para toda la humanidad el mensaje del evangelio amigos y queridos hermanos es para los trabajados es para los cargados es para los agobiados es para los que tienen problemas es para los que están pasando algún tipo de sufrimiento es para los que tienen algún tipo de enfermedad crónica es para el que está sufriendo bajo el problema de una infidelidad es para la persona que ha adulterado es para la persona que ha robado es para la persona que ha transgredido los mandamientos de Dios este mensaje es para los sedientos es para los hambrientos es para aquellos que de verdad sientan la necesidad de buscar al salvador hermanos este mensaje es para los que lloran por algún tipo de problema es para los que tienen hambre es para los que tienen sed de justicia y usted debe observar cual es su propia necesidad querido amigo debe darse cuenta de que usted no puede hacerlo solo debe darse cuenta de que estamos viviendo en la peor crisis de la humanidad que es la crisis existencial muchos de nosotros no sabemos porque estamos aquí muchos de nosotros no sabemos hacia donde vamos hermanos todos nosotros necesitamos entender que este mundo está en detrimento este mundo se está autodestruyendo este mundo está de mal en peor y albergamos esperanza en la ciencia albergamos esperanza en las manos humanas pero nuestra esperanza nuestro socorro no está en las manos humanas nuestra esperanza está en las manos de Dios nuestra esperanza está en aquel que gobierna y que administra todos los mundos nuestra esperanza está en aquel que un día se hizo hombre y que creció vivió y murió para darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados de nada sirve que haya nacido ese niño en Belén de nada sirve que haya muerto en el Calvario si usted y si yo no nos apropiamos personalmente de ese nacimiento maravilloso del Mesías ese es el propósito del mensaje de ese ángel que vino con esa gran noticia os ha nacido quiere decir a ustedes os ha nacido para ustedes os ha nacido para nosotros os ha nacido para todo el planeta tierra hagan lo suyo háganlo de su exclusiva propiedad hagan de Cristo su mejor amigo hagan de Jesús su íntimo compañero fiel hagan de Jesús su vida queridos amigos cuando uno cree en Jesús entonces puede decir libremente que el Salvador murió y que me salvará yo espero que todos los que estemos en este momento escuchando este mensaje reconozcamos que ese Dios maravilloso que se encarnó que vino a este mundo está hoy con una disposición suprema para otorgarte su amor para otorgarte su misericordia para otorgarte su gracia para otorgarte su perdón si queridos amigos este es un mensaje no de temor es un mensaje de confianza el mundo entero está sacudido el mundo entero está trastornado la economía mundial se ha venido a pique y todavía no se ve luz clara en el 2021 pero en el nombre de Jehová de los ejércitos en el nombre del Señor Jesús en el nombre del Redentor del mundo yo te digo a ti en esta hora haz de Jesús tu esperanza no importa amigos y hermanos lo que la ciencia diga lo que importa es lo que la palabra diga y el texto dice he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo que el Señor Jesús puede encaminar tu corazón y que podamos disfrutar de esa compañía sobre todo amigos y hermanos en este tiempo que más de hablar o que más que pensar en las actividades de fin de año y que lo turbio que se presenta el 2021 que más que meter nuestra mente en esas cosas nosotros podamos decir gracias Dios porque nos cuidaste gracias porque estamos aquí gracias porque nos sustentaste hemos terminado el año 2020 y gracias porque nos da fuerza para iniciar el año 2021 a los hijos de Dios Dios le tiene asegurado su presencia los ángeles de Dios estarán a nuestro lado nos cuidarán venga vacuna o no venga vacuna hermanos nuestro refugio está en el Dios de Jehová y el que acampa alrededor del ángel de Jehová hermanos no debe tener temor Dios con nosotros está dispuesto a seguir preparándonos para su pronto regreso si mi querida hermandad si mi querida iglesia hemos tenido un año diferente a todos el mundo no volverá a ser igual hemos tenido que aprender hemos tenido que hacer reingeniería en nuestras vidas sin embargo tú como hijo de Dios y yo como hijo de Dios debemos entender que somos luz en un mundo de tinieblas somos luz en un mundo golpeado por el pecado por la enfermedad por las pestilencias y ahora más que nunca nosotros debemos brillar pero para que eso sea una realidad debemos contemplar a Cristo Jesús diariamente pongámonos en manos de Dios recibamos el nuevo año con una actitud positiva que aunque estemos separados nuestros seres queridos podamos orar por ellos podamos estar en unión con Cristo Jesús vienen eventos espirituales poderosos en los próximos días unámonos caminemos con Dios consagrémonos y recordemos que el verdadero mensaje de la Navidad es el Evangelio Cristo hecho carne Cristo muriendo por ti y por mi Cristo salvando de nuestros pecados y Cristo preparándonos para el reino de los cielos al iniciar el año 2021 que el poder del Espíritu Santo pueda guiar tu vida tu familia tu iglesia que el poder del Espíritu Santo nos encuentre orándolos unos por los otros ayudándonos espiritualmente socorriendo al enfermo apoyando al necesitado y de esta forma hermanos Dios nos estará preparando porque vienen momentos difíciles y si estamos en las manos de ese Ser Supremo lograremos alcanzaremos victorias y alcanzaremos pronto la vida eterna yo quiero invitarte para que ores conmigo en este momento querido Padre que estás en los cielos gracias te doy porque ese mensaje de ese ángel que predicó sobre el nacimiento de Jesús fue un mensaje de esperanza fue un mensaje de confianza fue un mensaje que traía buenas nuevas de salvación fue un mensaje que traía gozo fue un mensaje que era inclusivo abarcaba toda la humanidad pues oh Dios hemos sido alcanzados por la gracia de Cristo Jesús y hoy pertenecemos a un pueblo maravilloso sobre la tierra oramos para que nos bendigas para que nos prepares y para que nos ayudes a amar a todos los seres humanos y a ser portadores de luz para esas personas que el año que está por terminar nos encuentre en las manos tuyas y que el año que está por comenzar nos encuentre con el corazón abierto haciendo oh Dios pactos de entrega espiritual con Cristo Jesús bendícenos prepáranos fortalécenos y llévanos pronto a la patria celestial gracias por habernos permitido durante todo este tiempo llevar este mensaje a través de la radio y a través de este medio bendice a todas las personas que han sido portadores que han sido patrocinadores que han sido los que han conducido este ministerio en este lugar del planeta gracias por escucharnos y gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús amén la primera navidad de melen sucedió a pastores el ángel les anunció me daban el rebaño con solicitud en la noche de invierno de dulce En el este brillando con gran respaldo, Día y noche alumbró esa luz celestial, Anunciando las nuevas de gozo eterno. Navidad, Navidad, Jesús, Nación, Es el Mesías, el rey de Israel. Del Oriente es guiada por esa gran luz, Una hueste de sabios buscando a Jesús. Desea contemplar y adorar al Señor, A la estrella siguieron por su resplandor. Navidad, Navidad, Jesús, Nación, Es el Mesías, el rey de Israel. Los sabios al llegar al humilde mesón, Reverentes se postran en adoración, O rey mía, le ofrecen al niño Jesús, Y regresan los ojos con la nueva luz. Navidad, Navidad, Jesús, Nación, Es el Mesías, el rey de Israel.